Battlefield 3 Un juego lanzado para el Playstation 3, Xbox 360, Windows y Mac. Un juego que simplemente explota al máximo las habilidades del Playstation 3 y su contraparte, el Xbox 360. Lamentablemente, no contamos con una tarjeta de captura de alta definición y las gráficas no se ven al 100 en esta reseña. Pero la iluminación, las gráficas en general, los efectos de sonido y el soundtrack hacen de este juego una verdadera leyenda. Ahora, súmenle un hermoso estilo de juego, una buena historia y un épico multiplayer en línea, y tenemos en manos una grandiosa instalación del año 2011. Una que impactó tanto a su audiencia que vendió un total de 5 millones de copias en su primera semana. El juego nos lleva por diversos miembros de las Fuerzas Armadas. Manejamos a un Marine de Estados Unidos, un oficial de sistemas de un F-18, un operador de tanque de un M1A2 Abrams y un operativo de Spetsnaz, GRU. Todo esto en un grupo variado de locaciones, entre las cuales se encuentran Irak, Irán y Nueva York. Todo esto mientras seguimos la historia del sargento Henry Blackburn y Dmitry Mayakovsky. El juego es una grandiosa instalación en lo general para todas las consolas de la séptima generación, permitiéndonos ver la alta calidad de imágenes que tienen estas grandiosas consolas. El soundtrack, por otro lado, es uno que acompaña de una manera increíble al juego, haciendo momentos emotivos mucho más emotivos, así como elevando el mood en momentos de combate extremo. El juego es uno altamente adictivo, llevándonos a pasar literalmente horas jugando su modo de campaña, o alguno de sus vastos modos de multiplayer, creando una de las mejores experiencias en el mundo de los videojuegos de la séptima generación de consolas. Battlefield 3, un juego que como todo buen juego sufrió de unas cuantas críticas, entre las que se encuentran una por parte de Pita, en la que al matar a una rata con un cuchillo fue un gran problema. Mientras que el otro fue por parte del gobierno iraní, en el que gracias a unas escenas dentro del Grand Bazaar, y básicamente toda la representación de Irán en el juego, estos llevaron a pedir que el juego no se vendiera en el país. Todo hasta que una disculpa fuera lanzada. Battlefield 3, un juego de primera persona que simplemente no podría faltar en tu lista de juegos en cualquiera de sus consolas. Un juego realmente increíble. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril, y esto fue la reseña de Battlefield 3 para el Playstation 3, en el cuarto de consolas. ¡Suscríbete al canal!